Novedades del mercado de fichajes en el fútbol boliviano Comenzaremos hablando de Royal Party El arquero Diego Méndez, el defensor Jefferson Vireira y el delantero David Rivera renovaron para formar parte del plantel 2021 El ex entrenador de Wilserman, Christian Díaz, es el nuevo director técnico del Royal Party Luego de su desvinculación con el aviador, tanto The Strongest como Always Ready lo buscaban Pero el equipo inmobiliario lo presentará este domingo 10 de enero ¿Qué les parece la llegada de Christian Díaz como entrenador al Royal Party? Real Tomayapo presentó al arquero Diego Zamora como nuevo refuerzo Zamora llegó a un acuerdo y formará parte del plantel 2021 Recordemos que Diego Zamora estuvo en equipos como Bolívar, Nacional Potosí, San José, Oriente Petrolero, Guavirá, Always Ready y The Strongest También llegaron al equipo los delanteros Primo Romero, jugador boliviano que llega de Stormers San Lorenzo Eververa, jugador argentino que llega de Independiente de Paraguay En Always Ready, por la salida de Omar Azad, el conjunto de la banda roja no tiene director técnico Y el que podría llegar es el ex técnico de Nacional Potosí, Sebastián Núñez En el conjunto de Nacional Potosí, el entrenador Sebastián Núñez, quien rescindió contrato de manera sorpresiva Comunicó que ni él ni su cuerpo técnico regresarán a la ciudad de Potosí para la temporada 2021 Wilfredo Condori, presidente de Nacional Potosí, señaló que el entrenador tenía todo acordado con Always Ready desde el pasado 30 de diciembre El presidente del conjunto Rancho Guitarra manifestó Si él no quiere estar en Nacional, no tenemos que pedirle que se quede Para mí, esto ya lo había planificado el 30 de diciembre, cuando ya había firmado un precontrato con Always Ready ¿Qué opinan acerca de esta situación? ¿Será que Sebastián Núñez dejó a Nacional Potosí porque ya tenía todo acordado, como dice el presidente Wilfredo Condori? ¿O cuál será la razón? Dejen su opinión en los comentarios En The Strongest, el conjunto Tigrado estaría interesado en el fichaje de Erwin Junior Sánchez Jugador que actualmente está en Blooming Se dice que ya existió la charla del interés del conjunto Paseño con los dirigentes de la Academia Cruceña Pero hay otro equipo que está interesado en el mediocampista Es Oriente Petrolero ¿Para ustedes, a qué equipo debería llegar Erwin Junior Sánchez? ¿Debería llegar a Oriente Petrolero o al Tigre? Otros jugadores que están en el interés del Auri Negro Son José María Carrasco de Blooming, Ronnie Montero de Bilserman e Iván Cañete de Palma Flor También se habló que la dirigencia prescindirá del delantero colombiano Jaral Reina para la temporada 2021 Hasta el momento, The Strongest cuenta con ocho bajas confirmadas y tan solo dos refuerzos Uno de los delanteros que tiene contrato es Rolando Blackburn Quien a pesar de que la dirigencia tigrada pretende bajar el sueldo del plantel profesional El panameño quiere continuar en el Auri Negro Pero todo depende del arreglo de sueldo que tenga con la dirigencia En el club Bolívar, la directiva del conjunto celeste no tiene a Eric Cano en los planes Por lo que pretenden cederlo a préstamo para que logre tener más tiempo en la cancha El jugador tiene 21 años de edad y tiene contrato con Bolívar hasta el 2022 ¿Creen que Eric Cano debería irse del Bolívar? ¿Y si es así, a qué equipo debería incorporarse? Dejen su opinión en los comentarios Javier Rojas, Rubén Cordano, Mauricio Adorno y Roger Cordonado Son los cuatro arqueros confirmados para defender el arco celeste para el 2021 Hasta el momento, Bolívar tiene cuatro extranjeros confirmados Los españoles Alex Granel y Álvaro Rey El anguleño Anderson Cruz y el argentino Leonardo Ramos Pero a esta lista podrían agregarse el uruguayo Felipe Carvalho y el chileno Ronnie Fernández En Real Santa Cruz renovaron el defensor Miguel Becerra, Víctor Cuellar, André Navia y el delantero Carlos Navas En cuanto a refuerzos, el jugador Daniel Sarabia firmó para ser jugador del Albo durante un año Nos vamos a la ciudad de Cochabamba, donde Humberto Viviani fue presentado como nuevo director técnico del conjunto de Aurora para la temporada 2021 El nuevo director técnico de Blooming, Eduardo Villegas, dijo Vamos a intentar devolverle la identidad a Blooming El objetivo de Villegas es que un buen rendimiento de su equipo se refleje en resultados Trabajará en conjunto con las divisiones menores para seguir promoviendo nuevas figuras con el sello bloominista Además, descartó la llegada de Edward Centeno al conjunto cruceño Pero mencionó que necesitan un zaguero central, un volante ofensivo y probablemente a un centro delantero Además, Villegas le pidió a la dirigencia que retenga al defensor José María Carrasco Puesto que él cree que si el defensor se queda un año más, su futuro no estaría en La Paz, sino en México o en Europa ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que José María Carrasco podría llegar al fútbol mexicano o al fútbol europeo siguiendo un año más en Blooming? ¿O debería irse al Bolívar o al Tigre? Dejen su opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente video